Soy intento de emprendedor varias veces que se encarga en el tintero por pura iniciativa y por eso valoraba tanto en la labor de la asociación con valores y mi experiencia pues va desde la sociología pasando por el marketing ahora el diseño y me da una visión bastante amplia de proceso de desarrollo de negocio. Si los emprendedores no avanzamos el hecho de que el emprendedorismo sea una salida laboral forma parte o es un ingrediente más un factor más del progreso las empresas consolidadas pueden innovar pueden progresar pueden avanzar pero muchas veces se sienten animadas por gente que emprende con ideas concretas o con nuevas fórmulas de entrar en un mercado o atender a unos clientes. Entre la incubadora hace año y medio me llevó a entrar el hecho de que había intentado emprender varias veces conocía las barreras y pienso que hay que de alguna forma derribar esas barreras para obtener el talento que hay oculto la fuerza las ganas de emprender o de emprendedores que no se animarían en otra situación y en concreto la de la asociación con valores ese objeto de personas en riesgo de exclusión que tienen ese talento de ese trabajo y esa experiencia que son muy capaces de hacerlo y que ahora mismo podrían verse limitadas por otros medios